Nueva revolución tecnológica campesina para alcanzar la autosuficiencia alimentaria sin transgénicos ni monopolios. La dependencia alimentaria de nuestro país es insoportable. Ahora todos o casi todos coinciden con ello, excepto los grupos hegemónicos de Estados Unidos y las corporaciones agroindustriales. Las importaciones agroalimentarias pasaron del 24 al 46% de la demanda nacional en las dos décadas recientes como resultado predecible de la era del Tratado Libre de Comercio de América del Norte y de la soberanía de los mercados, mismas que nos han sido impuestas desde 1982 a la fecha. De continuar así y de acuerdo con estimaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, hacia el año 2030 México importaría el 80% de sus alimentos comprometiendo de forma irreversible los derechos de los campesinos, comunidades rurales y pueblos indígenas, la seguridad alimentarias, la seguridad alimentaria del país, el derecho a la alimentación de la población, la cohesión social, la estabilidad política e incluso la soberanía nacional y la integridad territorial. Y lo peor está por venir de continuar con el modelo fracasado de dependencia alimentaria. En el lustro reciente se ha consolidado un nuevo paradigma en los mercados agrícolas internacionales, caracterizado por una nueva era de precios altos y volatilidad sin precedentes, en el que la única certidumbre es la incertidumbre. Esto pulveriza las ilusiones de importaciones agroalimentarias a bajo precio y coloca a los países dependientes en situación de extrema vulnerabilidad alimentaria, social, económica y política. El nuevo paradigma supone el tránsito de una agricultura para la producción de alimentos de consumo humano directo a una agricultura para forrajes y de esta a una para la producción de combustibles. En palabras en inglés es transitar de una era de food crops a una de thief crops y de esta a fuel crops. Este cambio ha sido impulsado por dos nuevos fenómenos denominados la energetización y la financiarización de la agricultura. Esto es, la formación de los precios ya no se determina por los llamados fundamentales del mercado agrícola, es decir, la oferta, la demanda, las reservas, sino por factores extrasectoriales. La escasez internacional de alimentos provocada por este nuevo paradigma impulsa tendencialmente los precios a la alza e imprime una enorme volatilidad en los mercados sin precedentes. Si a este hecho agregamos los impactos negativos en la producción, reservas y disponibilidad de alimentos producidas por el cambio climático planetario, la especulación internacional, la inestabilidad económica global, el creciente poder de las corporaciones en los mercados y la exacerbación de las luchas entre los países por la hegemonía y el control de los recursos, queda claro que es urgente el cambio en México y a escala internacional del modelo de dependencia alimentaria y de soberanía de las corporaciones que controlan los mercados. La urgencia de la autosuficiencia alimentaria. Después de tres décadas de neoliberalismo en la agricultura mexicana, de la insoportable dependencia y del reconocimiento de los enormes riesgos y costos de continuar dicho modelo fracasado, hoy todo el mundo, o casi, afirma y sostiene en México alrededor de la necesidad de que los países transiten hacia la autosuficiencia alimentaria. El debate ahora es, ¿cuál es la vía para la autosuficiencia alimentaria en México? Veamos las dos vías principales. A. La vía de las falsas y peligrosas soluciones promovidas por aquellos que sostienen la idea de, en comillas, una nueva revolución verde con transgénicos en la agricultura comercial asociada a, comillas, una nueva revolución verde para los pobres, el más agro, comillas, o ve, la vía de las soluciones verdaderas, lo que nosotros llamamos una nueva revolución tecnológica en la agricultura con campesinos, sin transgénicos y con base en la síntesis de la sabiduría campesina y los conocimientos científicos y tecnológicos de punta. Veamos un análisis de estas dos vías. Nueva revolución verde con transgénicos. Las transnacionales de la biotecnología y sus voceros en México, AgroVivo, Consejo Nacional Agropecuario, Confederación Nacional Campesina y Confederación Nacional de Culturas de Maíz plantean que las semillas transgénicas son una solución milagrosa al problema de la autosuficiencia alimentaria. Ofrecen aumento de rendimientos, menor uso de agroquímicos, más rentabilidad y, además, dicen los organismos genéticamente transformados, OGT, producen más proteínas y algodón y almidones, son resistentes a la sequía, a los calores extremos, a las heladas e incluso a la ausencia de suelo y de trabajo. En realidad, la agricultura transgénica es una versión revisitada del modelo de revolución verde de la segunda mitad del siglo pasado. Una obsoleta y ahora más peligrosa agricultura de insumos, insumos milagrosos en manos extranjeras, monofólicas, que dañan suelo, agua, aire, alimentos y trabajadores agrícolas y que reclaman insaciablemente agua, energía fósil, herbicidas químicos, subsidios públicos y pago de regalías. Además del peligro que representan para la diversidad de los maíces nativos del país y para la salud humana y animal y que su siembra comercial representaría una violación a convenios internacionales y leyes mexicanas, los transgénicos son absolutamente innecesarios y obsoletos en materia de incremento de la productividad y reducción de agroquímicos. Como muestra de ello, los productores de maíz de Sinaloa con híbridos convencionales tienen rendimientos promedio entre 12 y 18 toneladas por hectárea, muy superiores a los transgénicos de Estados Unidos, cuyos rendimientos oscilan entre 10 y 12 toneladas por hectárea. Los transgénicos incrementan, además, y de manera exponencial, el uso de herbicidas químicos de alto poder residual, los cuales, junto con los diocidas incorporados a las hervillas modificadas genéticamente, están provocando el surgimiento de superplagas y supermalezas que tienen que ser removidas mecánica e incluso manualmente. Por otro lado, la agricultura transgénica, como la Revolución Verde, estaría orientada a una exigua minoría de agricultura de riego, profundizando las desigualdades entre regiones y tipos de agricultores, al mismo tiempo que se agravaría la dependencia del país y de los agricultores respecto al exterior y a los monopolios. Como se observa, esta vía es una falsa solución. Nueva Revolución Verde para los pobres, el mazago. La Secretaría de Agricultura presentó en 2011 el mazago como solución al problema de la productividad agrícola en las pequeñas unidades de producción de temporal. En esta pretensión tardía y sumamente limitada, el gobierno dio la espalda a los centros públicos de investigación en universidades mexicanas, escogiendo al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMIT, para ofrecer, entre comillas, la solución mexicana, no solo a la crisis alimentaria de nuestro país, sino del planeta entero. Lo hizo también como parte del reconocimiento oficial e internacional de que el milagro transgénico no tiene nada que ofrecer, ni siquiera propagandísticamente, a los minicundistas temporaderos. Por un lado, el mazago se rindió ante la evidencia y reconoció por primera vez en más de tres décadas la importancia productiva del sector mayoritario de las pequeñas y medianas unidades de producción agrícola de temporal para resolver la crisis alimentaria en México. Por otro lado, el mazago cuenta con un presupuesto muy modesto, 138 millones de dólares en 10 años, lo mismo que sus metas, incrementar la producción de 5 a 10 millones de toneladas hacia el año 2020. La estrategia Más Agro es promover la productividad agrícola de los minifundistas temporaderos con base en semillas mejoradas, prácticas agrícolas de conservación, labranza cero, siembras de precisión y uso de paquetes de agroquímicos tradicionales. Lo anterior, mediante la capacitación y asistencia técnica tradicional, transferida a los productores individuales progresistas, entre comillas, un paquete tecnológico diseñado y decidido por el CIMIC y las empresas de maquinaria e insumos. Si bien es lo barrio la intención del mazago, su estrategia es la de la vieja revolución verde aplicada medio siglo después en el campo temporalero. Se trata, de nueva cuenta, de una obsoleta agricultura de insumos y paquetes tecnológicos con un extensionismo tradicional y un agravante. Al exigir maquinaria agrícola para la labranza, sólo tiene cierta perspectiva en suelos planos y con pendiente leve o con pendiente leve no tiene opciones para la agricultura de heladeras. En esta condición, la alternativa de los sistemas milpa y maíz intercalado con frutales ofrecen mejores soluciones. Es por tanto que Masagro no es una solución verdadera. El camino verdadero hacia la autosuficiencia. Hoy en México hay un nuevo camino, hay una nueva revolución tecnológica con campesinos y si transgénicos. Se requiere un cambio paradigmático del modelo de agricultura en el marco de la construcción de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional y una nueva política de Estado de largo plazo con base en los principios de la soberanía alimentaria, sustentabilidad, solidaridad con las generaciones venideras y el respeto pleno a los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población, incluyendo los derechos individuales y colectivos de los campesinos y pueblos indígenas. Es preciso pasar de una agricultura de insumos a una agricultura de conocimientos y procesos con base en la pequeña y mediana unidad de producción rural. Se trata de una verdadera revolución tecnológica y social como la única vía para alcanzar la autosuficiencia alimentaria y una vida digna para los campesinos y las comunidades rurales del país. La nueva revolución agrícola integra y sintetiza las experiencias y conocimientos de las siguientes corrientes. A. Agricultura tradicional campesina, estudiada, visibilizada y valorizada magistralmente por Efraín Hernández Chorocotzin. B. Escuela mexicana de mejoramiento genético de plantas con grandes aportaciones a la productividad y adaptación de cultivos alimentarios y con innumerables genetistas mexicanos de talla mundial. C. La corriente de la agroecología y sus diferentes vertientes. Agricultura orgánica, agricultura sustentable, agricultura diversificada y que tienen Víctor Manuel Toledo, Miguel Altieri, Jairo Resprepo, Sebastián Piñeiro, Ignacio Simón, entre otros exponentes sobresalientes. B. Agricultura de conocimientos científicos y avances tecnológicos de punta. Ciencia aplicada a la agricultura campesina con compromiso social y nacionalista en los campos de la microbiología, edapología, fisiología vegetal, nutrición vegetal, biología molecular, sistemas complejos, sistemas de información geográfica, telediagnóstico, resonancia magnética, etc. Entre los representantes sobresalientes de esta corriente se encuentran los doctores Juan José Valdespino, Sergio Ramírez, Gerardo Noriega y Edgar Quero. I. E. Modelo ANEC de organización, productividad sustentable con destino y políticas agroalimentarias alternativas. Centralidad de los sujetos individuales y colectivos. Gobernabilidad campesina. Modelo de profesionalización campesina. Integración de la sabiduría campesina con los conocimientos científicos para favorecer la seguridad alimentaria corto, mediano y largo plazos. Así como la integración de una asistencia técnica a ras de parcela, bajo control de la organización local y la integración de objetivos sociales, económicos, ambientales y culturales. Diversas organizaciones locales y regionales de la ANEC y el CONOC, entre muchas otras, dan cuenta por medio de diferentes experiencias campesinas probadas a lo largo y ancho del país de la nueva revolución tecnológica es una realidad y es posible, urgente y necesaria para su generalización y elevación a rango de política pública de Estado. Con la nueva revolución tecnológica es posible alcanzar múltiples resultados, entre otros, impulsar la productividad sustentable, aumentar la rentabilidad, regenerar y proteger los recursos naturales, proteger alimentos sanos y nutritivos para el autoconsumo y el mercado nacional, revalorizar el trabajo campesino y los modos de vida rurales, reactivar la economía agrícola y rural, reconstruir la cohesión social a escala familiar, comunitaria y étnica, brindar oportunidades de empleo e ingresos dignos para la juventud del campo, amortiguar los ingresos, los impactos negativos del cambio climático y proveer las mejores estrategias de adaptación al mismo y, sobre todo, garantizar la autodeterminación en materia alimentaria, económica y tecnológica y la seguridad a largo plazo del país. Entre los principios de la nueva revolución tecnológica para alcanzar la autosuficiencia alimentaria con campesinos y transgénicos se encuentran los siguientes. Uno, reconocimiento de la calidad de sujetos de derechos, sujetos productivos y portadores de conocimientos agrícolas relevantes a las y los campesinos, a las y los productores en pequeña y mediana escala, a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas. Dos, reconocimiento a la organización campesina y autogestiva como sujeto colectivo de la nueva revolución tecnológica. Tres, desarrollo de sistemas de producción agrícola sustentables y diversificados con base en conocimientos campesinos y científicos. Cuatro, los cambios y plazos de transición hacia una agricultura sustentable y diversificada, sin agroquímicos, sin transgénicos y sin dependencia de insumos externos, deben ser autodeterminados por los propios campesinos. Cinco, la formación de dirigentes campesinos, productores destacados, técnicos y gerentes campesinos, representa el factor determinante en la nueva revolución tecnológica, así como la capacitación masiva y significativa de campesinos y comunidades a partir de las experiencias exitosas en las parcelas de campesinos destacados y bajo el modelo de enseñanza-aprendizaje de campesino a campesino y de campesino a científico y de científico a campesino. Seis, la nueva revolución tecnológica supone la producción local autogestiva vía la organización campesina de semillas nativas e híbridas mejoradas, humus y exiliados, sabonos verdes, harinas minerales, biofertilizantes, caldos nutritivos, ácidos orgánicos, entomopatógenos, fertilizantes foliares y a través de análisis continuos de suelo, planta y agua. Siete, implica una auténtica revolución de conciencias, valores y actitudes y en primer lugar en los propios productores, comunidades y organizaciones campesinas. Se requiere recuperar valores tales como la autoconfianza individual y colectiva, la cultura del trabajo y el esfuerzo individual y colectivo, la ayuda mutua y la solidaridad, la conciencia de la calidad de sujetos de derechos, entre otros. Es imprescindible abandonar las actitudes pobristas, victimistas, detencionistas, fatalistas y pasivas. Ocho, se requiere de una nueva política de Estado de largo plazo para construir otro sistema agroalimentario y nutricional. ¿Será verdad que la autosciencia alimentaria es la nueva política de la actual Administración Pública Federal o solo es un recurso demagógico para encubrir la continuidad del modelo neoliberal agroalimentario? Este es el debate, es el desafío. Es necesario pugnar a favor de soluciones verdaderas en las políticas públicas agroalimentarias y cerrarle paso a las falsas soluciones. Entre tanto y desde abajo, con tenacidad y organización, decenas, centenares de comunidades y organizaciones a lo largo y ancho del país están gestando y desarrollando una verdadera revolución tecnológica con campesinos, sustentabilidad y sin transgénicos ni monopolios.